Mañanísima algo de trabajar los cortaron y están reclamando para que se vuelvan a reactivar así que está todo cortado desde Avenida de Mayo hasta San Juan arrancó el año señores arrancó el año en la ciudad claro vieron que en el verano es un placer venir al centro no hay nadie pero ahora está complicado bueno ¿por qué le estás vestida? me encanta por el círculo el círculo guión bajo guión bajo me armó los looks Pavo de Blanco que está de vacaciones y me dejó todo armado 15 días una genia la adoro vos si yo también le mando un beso que también está de vacaciones y se me dejó todo armado por Boussac estoy bueno hoy tenemos programado porque ayer fue gala de nominaciones en Gran Hermano vamos a estar hablando con el analista número uno el jugador histórico muchos quisieron imitarlo pero no lo pudieron igualar ¿de quién será? ¿de quién estás hablando? Cristianu Cristianu hoy en vivo con nosotros para analizar y aparte por primera vez se estrenó la fulminante se estrenó la fulminante quiero analizar todo con Cristian si estuvo bien dada o mal usada para mí estuvo bien usada para mí estuvo mal usada bueno ¿ves? porque ayer ayer puse en Twitter empezamos bien con este empecemos bien hoy no ayer puse en Twitter qué bien la felicito a Juli no sé que puse como metió el segundo gol cómo lee el juego todos me bardearon mirá pero no entendió nada porque digo si no la usaba igual Camila quedaba nominada para mí sí pero me parece que lo que ahora lo vamos a analizar con Cristianu pero lo que quiso hacer Julieta fue hacer y lo explicó ella en el confesionario hacer una placa de mucha gente si solamente iba Camila si no le daba digamos la fulminante a Camila todas la iban a votar primero a ella iba a ser una placa más reducida con menos gente me parece que esto hizo que sea una placa de cinco personas bueno esa es buena y queda como más escondida la cosa hay que ver cómo sale hay que ver cómo sale las encuestas la dan que la rajan a Camila Alfa dijo a Jeren Lam que Camila para él llega a la final bueno pero Alfa entonces se va cualquiera no no mirá a mí me da mucha pena Camila porque me parece que la dejan mucho de lado por ser la nueva por ser la nueva por haber estado pegada a Alfa si bien hay buen clima en la casa en líneas generales esa es la que más dejan de lado mirá ahí tenemos la placa Camila, Lucila, Daniela Nacho y Julieta para mí pobre Camila tiene todos los números comprados encima no la pueden salvar o la Tora puede ser que se vaya yo quiero que se vaya la Tora entró muy panqueque sí muy panqueca sí a mí no me cae bien eso sí no me gusta la Tora pero bueno nada me parece que hoy si nos guiamos por las encuestas la dan eliminada Camila pero bueno también hay que ver a quien salva esta noche Romina porque también todo puede cambiar la salvará Julieta que Julieta no la salvó a ella pero por pedido Romina le pidió que quería estar en placa que no la salve sí que después se recalentó hizo una escena para mí o salva a Julieta o a Daniela o con la Tora que está muy pegada también vamos a estar hablando con la mamá de Holder el primer eliminado de la casa de Gran Hermano que no la está pasando bien recontra polémico no la está pasando bien está con ataques de pánico dice que decide alejarse un poco de las redes sociales porque eso se lo generan muchos lo tomaron a chiste y no es un chiste vos debes conocer bien ese tema porque el tema de las redes sociales hay documentales hecho inclusive genera una ansiedad el tema de los likes que hoy muchos jóvenes lo sufren esa sensación también de sentir que te estás perdiendo algo lo explica muy bien Simon Sinek que es un influencer de afuera escritor que yo sigo mucho que para un adolescente o alguien que o un joven alguien que está mucho en las redes sociales cuando está triste o se siente solo y manda un hola por Instagram y te contestan es como como una hormona de la felicidad que te hace sentir bien esa respuesta te sentís acompañado virtualmente entonces él lo compara como estar triste e irte a un bar a tomar y que tengas alcohol libre pero lo que decía también es que así como te viene de rápido esa alegría rápidamente también empezás a sentir un vacío la nada también en su documental H que es muy bueno que está en Star Plus también hay un capítulo que habla de los influencers de las redes sociales y bueno hay un chico que se terminó matando sin querer para hacer un challenge se ahorcó o sea es grave el tema vamos a estar hablando con una psicóloga una profesional para bueno saber un poco cómo manejar del otro lado los papás las mamás que tienen un montón de chicos jóvenes y que están todo el día en las redes sociales cómo manejar también esa frustración y cómo manejar el tema este de la ansiedad y él viene de mucha exposición viene de Gran Hermano que es un monstruo tremendo con mucho rating que es impresionante las redes explotadas entonces de repente de nada a todo eso si tal vez tenés cosas sin resolver te puede pegar mal creo que lo mejor es en las redes no tomarse de verdad ni lo bueno ni lo malo y es re importante desintoxicarse en algún momento estar todo el tiempo consumiendo eso bueno sí es verdad es buen consejo está buenísimo vos hablás por conocimiento propio yo tuve épocas que me ha afectado mucho al principio sobre todo cuando recién empezaba en combate que los nenes aparte el programa en el que yo estaba son tan crueles nos decían tantas barbaridades que tuve ataques de llanto tremendos yo decía ¿dónde me metí? ¿por qué me está pasando esto? después entendí que nada es real el que te bardea después cuando te ve te pide una foto el mismo que te bardea te bardea en una y en la otra te arrepiente yo cuando digo algo medio polémico no leo no hay que leer yo ni leo por la duda también vamos a estar hablando con Neki Galotti hoy acá nos va a contar toda su historia de amor cómo es enamorarse lo digo porque lo dice ella y además tan espléndia a los sesenta y pico cómo es el amor a los sesenta y pico bueno hoy Neki Galotti acá en una nota divina re linda vamos a estar charlando con ella en el living vamos a arrancar con el programa vamos a hablar de Gran Hermano porque ayer hubo gala de nominaciones ahora vamos a estar comunicándonos con Cristian U y hubo fulminante vos recién decías que para vos estuvo mal hecha la fulminante de Julieta vemos cómo fulminaba Julieta a Camila por favor vengo a usar mi fulminante primero voy a confesar algo que me la baja un poco y es que ya estoy pensando que en la semana van a venir a gritarlo y esas cosas así que bueno le quería pedir a la gente si podía quedar entre nosotros que sea nuestro secreto si se tiene que picar que se pique la vida es una y la fulminante también es una y no me quiero quedar con las ganas de hacerla voy a hacer a Camila Camila yo ya conozco una persona a la que le venían a gritar traidora y me parece que muy equivocados no estaban los gritos entonces nada una vez me puede pasar que me adviertan de esas cosas y dudarlo dos veces no porque sé que esta semana probablemente ya que Romy es líder nos quieren mandar a mí y a Dani juntas a placa y sé que muchas personas iban a ir por Cami esta semana y sé que ahora no lo van a poder hacer por lo tanto vamos a hacer más en la placa y los votos van a estar más dispersos lo dejo todo en manos de la gente confío en que ven más de lo que nosotros vemos y que muy diferente no pensamos por como veo que se fueron dando las placas y la gente que se fue yendo listo bueno ves ahí está clarísimo porque me parece que estuvo bien la espontánea no la fulminante de Julieta porque claro ella dice creo que con la gente pensamos parecido se dio todo como yo pensaba porque claro ella votó alfa la última vez y se fue alfa y la salvó a Camila para que quede alfa en placa y quede más expuesto y la puedan rajar le salió como ella pensaba que ella dijo lo vemos fuerte pero pasó mucho tiempo tal vez ahora cambió la cosa y no se equivocó cambió bueno me parece que acá hizo el mismo análisis un buen análisis porque te digo porque si no iban a quedar Camila Daniela y ella en placa iba a ser una placa de pocas personas una placa de tres y después iban a quedar se salvan con Daniela como que es una forma también de ayudarse entre ellas de ayudarse entre ellas para que quede una placa múltiple ya está Cristian conectado ¿cómo va Cristian? ¿todo bien? hola Pampi bien me he dormido todavía buen día para todos bueno gracias por despertarte por nosotros hola Stefi ¿cómo va? no un placer bien bien muy bien chicos ayer te Pampi te te puse justamente en Twitter esto es que habías puesto no no te bardeo te dije no 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 te bardeo yo te aprecio no te bardeo no pero te puse algo como que no había entendido o sea cuál era la gran jugada porque vos sabés que te voy a decir una cosa ¿no? sí vos sabés que con esto que hizo ella quedan están en riesgo de irse ahora pero y de la otra manera ¿no hubiera sido lo mismo? claro si quedaba en placa si era una placa de menos personas ¿no tenía más riesgo de irse Julieta? no te olvides que es voto negativo no te olvides que es voto negativo no estoy entendiendo por qué decís que tiene más posibilidades de irse ahora con Camila en placa que sin porque todos están pensando chicos que que Romina la va a salvar a Julieta yo pienso distinto y la va a salvar a Daniela y una devolución de gentileza de la de la jugadora política la maneja bien así que si Camila no estaba en placa y Romina salva a Daniela igual Julieta queda en placa está bien pero vos decime esto Juli este fin mató a su fulminante ¿está bien? sí ya no la puede volver a usar en todo el juego claro y esta chica Camila iba a quedar igual en placa y aparte te juro que digo no se dan por ahí no se dan cuenta eso también están como desabridos con Camila todos lo hacen en el costado a mí me da pena Camila la cuenta es eso mismo lo que pensamos todos yo ayer lo puse en Twitter también el apoyo a Camila porque la verdad que no me gusta ver una piba que se nota que no tiene maldad y que por una cuestión de que sea lo que sea la bardea en todo el tiempo le decían la poberta hablan por atrás de la piba no está bueno eso o sea volvemos al principio de lo que era Agustín ahora Cristian para dejarlo bien en claro para vos entonces estuvo pésima la jugada de Julieta de ayer de haber fulminado a Camila tuvo un argumento que no estuvo mal tuvo un argumento que no estuvo mal si la placa múltiple exactamente el argumento no estuvo mal pero tirar una fulminante que es tu carta digamos de plata durante todo el programa en alguien que sabés que va a quedar quedaron todo sin mal o sea no me pareció que estuvo bueno para mí desperdició la carta no era el momento falta todavía un montón de gran hermano no era el momento me parece si no iba a quedar otra cosa chicos no iba a quedar muy expuesta Julieta si no la le metió ya queda expuesta voy a decir que ya está expuesta o sea y aparte otra cosa te juro por este me hincha mucho las bolas pero mucho cuando están que se lo voy a decir el viernes a Alfa también porque la gente o sea son todos políticos boludo porque la gente está mirando del otro lado y ve la realidad y ve todo lo que pasa recuerden ustedes no hinchen los huevos con la gente que la gente vote cuando tienen que votar y punto me encanta si está de verdad que está como discurso político todo de verdad pero para mí flashean una que empiezan a creerse como que pueden tener manejo de masas o que lo que ellos digan van a ir me entendés como vayan y voten a tal no no tenés ese poder para ni siquiera direccionar votos a nadie mirá eso eso vos sabés que es mucho todo lo que es tiktok todo lo que son las redes viste que por ahí ay síganme que vamos a hacer esto y vamos a sortear aquello y la gente sigue viste y van todos como ganados me parece que es un poco lo único que yo estoy esperando es que Romina en cualquier momento salga y diga argentinos argentinas voten lo único que pasa falta que haga esto si está 10 minutos acuérdense lo que les digo o sea termina candidateándose para algo Romina esto lo va a usar pero vos Cristian pensás lo mismo pienso exactamente lo mismo y te juro por Dios que estoy esperando ese momento pero para demostrar la burrada de sociedad que tenemos nada más o sea una parte hay una parte que somos un poco más pensante un poco más de revisar las cosas chicos al momento de votar cuando nosotros votamos no estamos diciendo estoy votando en gran hermano estoy votando a quien queremos estamos votando a quienes nos representan y a quienes nos están recontra cagando el país y no me meto con los kirchneristas no porque en el gobierno también pasó anterior pasó pero somos tan burros somos tan burros que decimos me ha pasado con Macri en su momento que cuando se postuló para jefe de gobierno todos preguntábamos ¿por qué? no porque Boca está re bien entonces va a ser las cosas bien no sean tan burros ahora ¿vos crees que está politizado este gran hermano? ¿está muy politizado? ¿se metió mucho en la política o no? no al ingresar al ingresar participantes que son de la política se politizan no es que el gran hermano está politizado ¿viste? es lo mismo que no sé que metan jugadores de fútbol vamos a pensar que el gran hermano está metido con el fútbol siempre ¿crees que Romina está usando gran hermano para después tener una plataforma más grande y poder candidatearse para algo? yo creo que sí igual no sé si va a ser no sé si va a ser inmediato porque van a salir a matarla por todos lados pero yo creo que sí o sea el marido está en la política ella está en la política manejando ahora una masa que nunca pudo manejar yo creo que lo va lo va a tomar y Cristian ¿qué te pareció Alfa en el debate? ayer vino Alain vos ya lo tuviste ahí lo has visto me pareció como que no acepta nada de lo que uno le dice niega determinadas situaciones que pasaron y él dice que no pasó como por ejemplo decirle putón a Daniela ¿qué te pareció a vos? mirá yo te voy a decir una cosa Estefi primero que ninguno de nosotros que laburamos en televisión resistimos archivos de insultos tal vez no se acuerda ¿no? a lo mejor no se acuerda y es parte de él a lo mejor el tipo es así hoy me mandaron me caía de risa hoy me mandaron un twitter de una compañera de televisión no es de canal por eso no quiero dar nombres más adelante lo daré que en el 2013 me insultó pero no sé cómo me insultó a mí que coeficiente intelectual no sé qué mierda a Dieter que servía para limpiar la casa nada más no sé cómo nos insultaba un montón y es una persona que cuando vos la escuchás habla de los derechos y habla de de todo y vos decís ¡oh! mirá está está bien fuerte una compañera pensé en Sol Pérez también no 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 es Sol Pérez no es alguien que pelea que pelea por sus derechos y un montón de cosas ya se los diré porque en este momento puedo tener quilombo con el contrato pero me molestó porque digo loco se la agarren con un tipo que si habló mal pudo haber hecho sentir mal a un montón de personas sí bueno salió y se disculpó y se quiere reconstruir porque él dice que se quiere reconstruir ¿por qué lo vamos a matar? si todos los que hoy dicen yo llevo la bandera de que no hay que decir esto y no hay que decir aquello y vos mirá que mal hablaste hablabas igual cuando arrancaste la televisión me pasó en intrusos hace unos días que vino una chica super feminista solcito despeinada que vino a hablar justamente de esto de los estereotipos de la tele de cómo no hay que en el informe que habían puesto antes de que ella se siente en el living estaba lo de Alfa diciéndolo de gordo Ariel lo de las burlas que había tenido recibido Moria por usar una bikini toda esta cosa de no estigmatizar a través de la vestimenta se sienta y lo primero que hace es decir no porque Alfa con esa ropa que se pone esa remera de security es para ponerle una perimetral así pero está jugando lo mismo que que Pampi primero primero que el argentino el argentino no está construido y no está educado está bien para dar clase de ética y moral ninguno de nosotros está educado te podés reconstruir en el camino si yo cuando arranqué en Gran Hermano no hablaba como hablo hoy en combate del 2015 que Steffi laburó conmigo saben que era otra más calentón cualquier cosa hoy es distinto también te vas armando pero ninguno de los otros está apto para salir porque cuando nos miran del pasado pero Cristian vos le podés decir a una persona che Alfa fíjate porque acá le erraste che fíjate porque la verdad que meterte con la sexualidad de la gente no está bueno le podés lastimar al otro pero desde un lado de educar no desde un lado de señalar querer porque yo lo que veo que vienen haciendo con Alfa es que por poco lo quieren colgar en la plaza y no sé si es para tanto le podés explicar che Alfa no es por ahí no hay que meterse con los cuerpos de la persona no hay que meterse con la sexualidad de la gente pero no porque todos le levantan el dedo y le quieren enseñar no tienen que enseñar nada explique si a Alfa le falta un Cristian U al lado para salir a pelear con todo el mundo esto le falta Alfa no sabes que me pasa que vos lo dijiste hace un rato están todos medio politizados están todos con sus banderas los extremos nunca son buenos yo me quedo con la duda de quien es el que te había dicho burro la UFAL o Costa quien fue después te diré pero era un compañero Cristian es compañero tuyo del debate del panel o estuvo con vos adentro de la casa vamos así no hacemos el juego del incógnito ahora termino y se lo paso por privado dale dale para no ser el quilombo escucha vamos a ver las nominaciones para ver como nominaba el resto de la casa si también analizamos ya Julieta para Cristian U fue pésima la jugada veamos como bueno Pampi perdón que te corte la única jugada de Julieta bien fue la anterior la quiso anterior una jugada espectacular ¿sabes cuál hubiera sido Pampito? ¿cuál? que no haya recibido bien a los cachorritos que tiene eso hubiese sido una buena jugada que no haya recibido bien claro no tendría que haber recibido no tendría que dar bola a los perritos eso hubiese sido una buena jugada ¿por qué ella no dice que tiene una perra que la odia? la cancelaban si eso lo erramos en contra entonces esto es hipocresía o sea el perro que tengo en casa no lo quiere y los perritos nuevos que otros lo usamos si estuvo mal creo que el único defecto de Julieta fue ese comentario si ese comentario y bueno y no es el mismo y no es el mismo comentario que tuvo Alfa nada más que Alfa es un tipo grandote viejo Alfa tuvo muchos comentarios muchos uno atrás de otro Julieta creo que es cholo para para Stefi o sea que el tema va en la cantidad no en la calidad y si en todo la cantidad también porque uno por ahí te olvida ya tantos vos sabés Fuli Stefi vos sabés que mira te voy a tocar un tema muy sensible y cortito pero quiero que me lo respondas a ver vos sabés que yo puedo insultar a toda la televisión a todo a todo el mundo por decir barbaridades joder con la sexualidad que sería mucho más sensible un comentario si yo hiciera un mal comentario por ejemplo del tema que fue San Fernando entendés que digo la cantidad no tiene que ver con la calidad el mensaje para muchos proteccionistas que son miles que realmente chicos por ahí algunos de ustedes lo saben porque lo ha vivido o lo ha estado y muchos no ustedes no saben lo que es meterse en una villa te la cuento rápida Patricia es la titular de San Francisco puede rescatar un caballo en un carro se pone a pelear con el tipo yo no lo viví llegué más tarde si lo vivía yo se armaba un quilombo se arma el quilombo con el carrero se baja el carrero le mete una trompada a Patricia una mujer una mujer gordita de 50 años 45 años re buena le mete una trompada a la desmaya y le baja dos dientes y se fue y le dejó el caballo cuando vos vivís esas aberraciones para salvar un animalito y que venga alguien de la televisión que tiene tantos seguidores más gente y te dice mi perro es una mierda vos no sabés lo que duele porque todo ese trabajo que vos tenés en la espalda tirado a la basura por alguien que no tiene conciencia o noción de lo que está hablando es lo que decíamos la otra vez que saliste y está bueno repetirlo es nadie te obliga a tener una mascota si no estás capacitado si no tenés tiempo si no querés no la tengas pero si digamos accedes a tener una mascota no es solamente cuando es cacharrita y te da ternura la mascota después es una responsabilidad la tenés que querer la tenés que cuidar tenés que tener plata para llevar al veterinario tenés que tener plata para comprar el alimento es una responsabilidad tener una mascota entonces imagínate si no estás capacitado ni para amarla ni para cuidarla no la tengas no o por ahí lo hace bien tu familia suponete no es ese mensaje por ahí mi mamá y mi papá son espectacular mi papá ponele es espectacular con su padre que vive con nosotros ya no tengo ni mi abuelo ni mi papá pero ponele que sea así y yo estoy en gran armar tomando mate en la piscina y estoy así y te digo mi abuelo es una mierda viejo de mierda ojalá que se muera porque no lo van a tomar o sea que mensaje estoy dando para los pobres abuelos que los basurean los tratan como mierda todo el día y que tienen un sueldo que no alcanza ni para los medicamentos digo hay que tomar conciencia de que tenemos un mundo podrido de que tenemos una sociedad reventada con maltratos no podemos aportar eso en televisión analizamos en dos segundos todos los personajes de gran hermano escucha vamos a ver vamos a ver como votaba la casa y analizamos cada uno de los votos mira vengo a usar mi fulminante primero voy a confesar algo que me la baja un poco y es que ya estoy pensando que en la semana van a venir a gritarlo y esas cosas así que bueno le quería pedir a la gente si podía quedar entre nosotros que sea nuestro secreto si se tiene que picar que se pique la vida es una y la fulminante también es una y no me quiero quedar con las ganas de hacerla no me quiero quedar con las ganas de nada en esta casa así que bueno se la voy a hacer a Camila Camila yo ya conozco una persona a la que le venían a gritar traidora y me parece que muy equivocados no estaban los gritos mis primeros dos votos van para Lucila y le doy uno a Dani a Daniela la verdad que me cuesta muchísimo votarla así que los primeros dos van a ser para para Dani el nombre completo por favor para Daniela muy bien y un punto para Julieta repito voto a ella porque sé que a una Romy va a salvar los primeros dos para Lucila y el otro para Daniela mis primeros dos votos van a ser para para Nacho bueno vale un voto para para Lucila la cara voy a dar dos votos a Nacho la verdad que no tengo motivos lo quiero un montón no tengo nada realmente a Marcos a Marcos a Primo no sé dos votos a Julieta solamente por estrategia y uno para Daniela por lo mismo porque creo que va a tener algún que otro voto bueno Cristian como viste esta renegás me encanta que reñegues no no te juro porque te juro pero sabes que me da bronca entro en la gran hermano para decirnos voto a mis compañeros porque en realidad le vamos y en otra vida vamos a ser grandes amigos pero en este momento lo voto aunque me duela o sea que es eso chico cualquiera te voto porque necesito votar dale vota y chao los únicos que votaron bien ahí fueron Marcos y Nacho ¿quiénes? perdón que se te cortó Nacho Marcos Marcos y Nacho Marcos que votó a quién a Lucila a Lucila y a Daniela a Lucila y a Daniela sí y Nacho votó a Julieta y a Daniela ¿no? chicos los que están del otro lado tienen que ir por ese grupo que todos o sea adentro y afuera ya vimos que son un grupo unido y cuando son más de dos personas hay que desunirlos porque te arrastran claro ha pasado ha pasado con Cristian Martín Pepa y Martín Anchorena o sea empezamos los tres Pepa se unió después porque yo con Antonio había arrancado había arrancado del principio después se une Pepa y éramos los tres que íbamos para todos lados y no nos sacaba nadie claro ¿entendés? entonces ¿cómo viste que votó Camila? no es Camila la banco la banco pero es Camila no no ¿pero a quién votó Camila? que no me acuerdo a ver yo no sé como tiene tanta memoria de acordarse a Lucila votó claro y a Daniela no bueno pero votó bien sí sí o sea a ver votó a las minas que no le dan bola que no la dejan entrar del grupo sí pero pero Pampi no se pasa por no dar bola ¿saben? ¿saben que Daniela y Julieta es una placa espectacular? porque justamente Romina está obligada a salvar una de las dos y la otra queda expuesta con todos los otros participantes Romina votó a los dos varones a Nacho y a Marcos que raro que haya votado Marcos y pero es un voto feminista ¿es como? claro pero viste que todo el mundo se está quejando de que uy viste que es la primera vez en la historia que son cinco mujeres que van o sea yo no sé por qué meten todo eso o sea a mí siempre me importó tres pirulos si eran cinco chicas o cinco tipos o sea el que se queda dentro de gran hermano no es el género es el que aporta pero Cristian más allá de eso hay que reconocer que en este gran hermano hubo como una una unión entre las mujeres y se hicieron fuerte y de hecho hoy en esta instancia hay cinco mujeres dentro de la casa no la unión de las mujeres de este gran hermano fue la unión de las mujeres del público ¿está? porque cuando arrancó gran hermano era vamos vamos las pibas vamos vamos las pibas y las pibas y se mataban entre ellas la unión sería si es vamos vamos las pibas y se protegen entre ellas Cristian antes de terminar te quiero preguntar así como está la placa ¿quién crees que se va? ¿quién crees? ¿quién quiero? ¿quién crees? primero ¿quién crees? ¿quién crees? ¿quién crees? no, sí a ver hay una probabilidad de que se vaya Camila ¿está bien? pero vos sabés que me suena a que hay mucho público de Alfa que la banca Camila Camila tiene su público también y creo que hay como como un despropósito con la están esperando a Julieta yo creo que la están esperando a Julieta ¿vos crees que Julieta no llega a la final? yo creo que la están esperando a Julieta todo va a depender de esta planta creo a lo mejor es nada un deseo más que creer a lo mejor es un deseo pero me gustaría que se vaya Julieta o Daniel si, si me gustaría que se desarmara la sociedad Camila la sociedad feminista de la casa duraron bastante Nacho yo quiero que sea uno de los finalistas la verdad que el tibia anduvo por todos lados prefiero a Julieta y a Daniela que a la Tora y a Romina si ah si bueno si pero te voy a decir una cosa la Tora está con menos fuerza negativa que Daniela y que Julieta por eso te digo que no no creo que se vaya está como luminosa la Tora viste que en su segundo ingreso está como está con culo amigo está con culo ya sé pero bueno está con culo pero vos entendés que era un personaje muy oscuro en la primera etapa de ella estaba como enojada pegada al equipo panquequeó pero bueno pero está viva porque vos la ves la ves luminosa la ves siempre contenta cuando va a nominar nomina como con dulzura no sé me pasa eso con la Tora le veo los hijos vos sabés que a mí me cae bien yo discuto con la y con mi novia discuto porque ella la detesta y es mujer la detesta pero la detesta ¿sabés por qué? ¿por qué? porque a mí me cae bien porque yo me pareció copada cuando salió viste pero aparece Santiago en la pantalla y está hola Santu y está hola yo quiero matar y está y me dice no no me cae como sí da como no sé da raro da raro entonces pará te digo esto no es que está más iluminada yo creo que los otros participantes se oscurecieron más sí es verdad y la pasaron es lo que le pasó a Alfa Alfa lo oscureció el encierro para mí para mí es así yo tengo tengo una bardeada para los seguidores de Alfa a ver los quiero y soy nada muchos de esos seguidores eran talibanes así que más o menos compartimos un público parecido gente grande también pero gritaron tantas boludeces ¿cómo no fueron a gritarle Alfa bajá el perfil que lo ganás porque él necesitaba ese grito también o sea era o sea un tipo inteligente de 60 años con ese pequeño grito ¿sabes cómo baja? claro es verdad es verdad es verdad cristian te agradezco mucho gran análisis hoy pudimos charlar de todo me parece que de todo el panorama con tranquilidad tiempo sí con tiempo analizamos toda la casa me encantó te agradezco mucho y bueno vamos a estar jodiendote en cualquier momento y cuando la vean a Carmencita díganle que no se haga mal que dije yo que no se haga mal la sangre por nada con una mina luchadora como ella merece de acá en adelante ser feliz no hacerse mal la sangre por boludeces que la vida es una cosa que le mandamos un beso acá que le decís porque estaba un poquitito mal de la garganta se había quedado sin voz porque bueno viste yo no sé si es por esto o no pero la está pasando duro nosotros que la tenemos y cuando te pegan cuando te pegan palos nada baja todo y te duele la cabeza te duele la garganta te duele el pelo lo que no te dolía te duele pero no con todo lo que ha dado y con todo lo que hace no merece estar mal por nada que se cague de risa de todo lo que está pasando gracias Cristian hasta la próxima un beso cuídense chicos chau chau lo quiero chau por favor te quería pedir pero no quería interrumpir la nota con Cristian porque estaba tan interesante todo lo que analizó Cristian es picante es picante y me gusta su punto de vista ya la mamá te diré de dónde Lucas playadito correntina de origen no puede faltar a la hora de tomar tus mates ay gracias me tenés que contar algo más si voy a agradecer a la gente de muy quieto porque mira quien los tipo Mirta quien querer mirá los bomboncitos que mandó que rico estos son mirá a ver la cámara acá son de chocolate amargo 80% chocolate importado endulzado con eritritol no tiene azúcar obviamente es bajo en carbohidratos y todos los productos de muy quieto son súper sanos aptos para celíacos así que ya sabes arroba muy quieto ARC de Argentina quien lo quiere allá ya para permiso me voy a parar para tu novia bueno acá que rico es saludable que más si querés vender oro alhajas brillantes y relojes a precio internacional Joyería Ricciardi compra oro 18 kilates hasta 27 mil pesos el gramo Lucas si es una alhaja pueden hasta duplicarte el precio están en avenida alvear 1572 Recoleta Ricciardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja mira para vender bien alhajas relojes de marca brillantes y oro Ricciardi la mejor cotización al instante llame ahora al 0 810 122 32 32 Ricciardi está en avenida alvear 1572 Recoleta definitivamente Ricciardi es de mi confianza para porque Carmen te haría esto te lo puedo preguntar al aire no 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 es muy Carmen no que estoy como muy iluminado hoy la ojera te sentís te sentís como un como un transformista si estoy como Fedeval estoy como Fedeval pasa a veces con el maquillaje bueno puede pasar hola Baltazar chicos buen día como están bienvenido de confitería Cherua todo bien que placer verte cada mañana cuando llego y veo esta mesa llena de cosas ricas digo ay que felicidad que nos vas a enseñar hoy vamos a hacer saborizados de jamón queso cebolla aceituna bueno y trajimos acá un quesito un table que le vamos a poner después al finalizar como para es para acompañar una o esperar una comida es como una picada es una entradita me encanta pero son abundantes como arranca querés que empecemos dale buenísimo vamos a empezar con harina cuatro ceros si bien ah bastante un kilo ok un kilo de harina vamos por acá la plaquita tefi después la ponemos si que es lo que bueno tenemos todos los ingredientes anotados si bueno ahora vamos con sal una cucharada grande perfecto si vamos a poner leche cuatrocientos centímetros cúbicos ok lo que hace la leche cuatrocientos centímetros cúbicos sería una casi dos tazas casi dos tazas casi lo que hace la leche es que justamente quede más salida la masa y más liguenita si perfecto vamos con la leche de una así vamos de una así perfecto cuatrocientos centímetros cúbicos ahí va pueden ir anotando si no después se meten en el Instagram de mañanísima ok y ahí van a tener anotados todos los ingredientes que más acá tenemos cincuenta gramos de levadura perfecto bueno lo que vamos a hacer ahora estefi es empezar a mezclar primero mezclas empezamos a mezclar entonces repetí que tenemos ahí leche tenemos leche cuatrocientos centímetros cúbicos si harina cuatro cero un kilo un kilo bien y sal una cucharada bien llena sopera perfecto y estás mezclando con esa platita que si no tenés igual metes cuchara algo y después la mano si podemos hacer una corona pero es un poquito más incómodo claro bueno eso es un ratito es un ratito lo vamos a ir uniendo todo y le vamos a ir agregando un poquito de agua esto es el agua es algo es para ayudar va ayudando exacto no tenemos una proporción exacta porque la harina te va pidiendo si cuando vemos cuando la harina no se te pega en la mano ahí es cuando la harina digamos que la masa está bien perfecto y después le agregas a lo último la levadura a lo último le agrego la levadura con un poquito de agua lo vamos a ir a ir un poquito ok entonces para esto te falta un ratito más un ratito para hacer los bollitos mostrá como va la masa ahí vamos agregándole y le vamos a ir agregando un poquito más de agua siempre en el centro y vamos uniendo o sea de adentro para afuera y lo vamos trabajando y lo vamos aplastando perfecto querés que me vaya y me avisás cuando eso está así vamos mostrando cómo va quedando me vuelvo a la mesa que hay mucha noticia mucha info perfecto escuchaste porque si no Pampito se enoja así la señora puede ver en un ratito vuelvo con vos Baltasar buenísimo y antes UDG excelencia de calidad en artículos y repuestos para el hogar ingresá a www.udg.com.ar y vas a encontrar los mejores productos la mejor calidad y las mejores ofertas Lucas y si sos vendedor y te interesa revender productos UDG en nuestra página podés encontrar también el canal para ventas mayoristas UDG crece y se expande UDG un universo para tu hogar mira bueno ya está en el estudio Neki Galotti que diosa que estás Neki por favor ahora vamos a estar charlando con vos eh que bien te hizo el amor Nekta siempre se la vio siempre si bueno pero ahora está como más radiante me encanta estás vibrando alto ahora vamos a charlar con Neki eh ayer en el hotel de los famosos que pasó viste que pasan todos los días cosas nuevas en el hotel se confirmó lo que vos adelantaste en algún momento que es el romance entre Delfina Jerez Bosco y Koshi esto fue premisa tuya estuvieron se metieron en un jacuzzi como que empezaron ahí a estar cerquita el jacuzzi ayudó y afuera siguen afuera siguen es un romance que sigue viento en popa querés que veamos ay me encantaría mirá a ver ay quien te gusta atrévete que la vida es corta a ver a ver adiviná adiviná yo si fuera vos a mi me gustaría Koshi sí ahí ay ya me enganchan y yo empiezo ¿por qué? para tomar unos mates para charlar para lo que quieras pero yo te digo algo y te digo verdad yo para abrirle la puerta a las 10 de la mañana a alguien tenía que tener muchas ganas yo que sé bueno Martín porque hay un montón de cosas que no hablamos ahora te pregunto a vos si esto es en serio fuera de toda ironía sí a vos te copa ella hasta vos me encanta Toni ¿querés que me vaya o querés que me quede? me está buscando me está abriendo sí seguro va uno dos tres cuatro cinco cinco seis siete siete seis ocho seis 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 diez once doce 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 para yo quiero saber si hubo sexo en esa cama por lo menos no lo mostraron están durmiendo juntos no yo voy a averiguar esto averiguar eso quien nos dijo a Camarion Farhat creo que vos no habías venido que dijo dijo que los fines de semana tenían sexo aprovechaban el día claro aprovechaban el día que apagaban las cámaras y que ellos dos tenían sexo a lo loco el día libre porque hay un día del hotel que es libre que no tienen las cámaras igualmente si tienen con cámaras creo que no se pasa así que no no lo muestran pero bueno me gusta esta pareja hay que ver cuando Delfina pueda hablar porque ella nos había dicho que no estaba separada pero seguramente había una crisis fuerte y hay que ver como era su relación afuera antes hablando del hotel que repercusión que tuvo lo que dijo ayer Yasmín Corti acá en el programa se lo levantaron de todos lados lo de Juan y Martino que le había preguntado si se podía meter en su cama igual Yasmín le bajó un poco el tono o sea ya no dijo que se había desubicado pero que no era nada tan grave no por ahí fue un mandado claro como por ahí es un tipo que le encanta tirotear y que se manda ¿cómo está Flor Moyano? no Flor está re mal no la está pasando bien son momentos difíciles porque pasó por las pericias tuvo que ratificar la denuncia y como muchas veces volver a entrar en una situación que vivió que le hace muy mal todavía no está preparada para hablar públicamente ¿es verdad que las pericias que le realizaron no se detectaron que esto no significa nada? me gusta que me lo preguntes ¿que no detectaron abuso? no es que no significa eso en verdad en invasores lo contaron de una manera que creo que no era la correcta lo que dicen las pericias como ella cuando denunció ya pasaron dos meses no denunció al otro día o en el momento la víctima denuncia cuando puede cuando se anima como ella denunció más tarde en dos meses es imposible que haya alguna cicatriz o algún signo interno en su cuerpo de violación porque la herida se cierra ahora hay que esperar a las pericias que todavía creo que no se las hicieron las psicológicas y las psiquiátricas la física Flor ya sabía que no iba a haber signos porque denunció tarde y la herida cierra entonces eso es que se vio lo que ella ya sabía que iba a pasar pero eso no significa nada en realidad todo está en proceso en la justicia y se va a investigar vamos a cambiar de tema volvemos de alguna manera a Gran Hermano pero es Gran Hermano por afuera la periferia de Gran Hermano Holder lo mencionábamos recién al principio del programa que está pasando por un momento difícil se va a retirar de las redes sociales porque está sufriendo ataques de pánico ¿tenés una recomendación antes vos Estefi? si tengo un pequeño auspicio y nos vamos a meter en este tema para mostrar desde su boca que es lo que le está pasando a Holder pero antes en Ruta Atlántica pensamos en vos y en tus vacaciones con tu pasaje accedes a beneficios exclusivos con el Club Ruta de Amigos en bares restaurantes obras de teatro y mucho más desde el primero de enero al 31 de marzo para adquirir tu pasaje con beneficios a la costa atlántica o al norte argentino ingresa en www.rutaatlantica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta viajar te hace bien mira viajemos para encontrarnos para encontrarnos con un ser querido con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos los límites ya no existen porque viajar te hace bien viaja con Ruta Atlántica bueno como te decíamos vamos a hablar con la mamá de Holder pero antes quiero que veamos el video donde Tomás Holder contaba a sus seguidores que se iba a alejar un tiempito de las redes sociales que se iba a volver a su ciudad porque estaba sufriendo algunos ataques de pánico mira hola como están todo bien bueno ahora hago esto para todos mis seguidores quería decirles que por un tiempo por unos días hasta que se me pase voy a dejar las redes más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien y nada quería mantenerlo informado que voy a mejorar y por un tiempo por unos días no sé cuánto no voy a subir cosas así que no se preocupen que estoy bien me volví a mi ciudad estoy en casa con gente que me quiere con familia y nada bueno la verdad que se lo ve recontra distinto al Holder que conocemos no como muy decaído creo que solo quien vive eso puede entenderlo y bueno ayer contamos que a Mimi dentro del hotel de los famosos también le pasó que sufrió un episodio de ataque de pánico esperamos que me parece una buena decisión y esperamos que se recupere pronto pero me encantaría que nos cuente un poco más sobre cómo se encuentra Holder su mamá está Gisela del otro lado hola Gise ¿cómo estás? hola ¿cómo están? ¿cómo va Gisela? bueno primero muchas gracias gracias por tu tiempo y por charlar con nosotros siempre sos muy amable estamos súper preocupados por Holder y queríamos que nos cuentes un poquito más bueno yo recién lo estaba escuchando porque yo no como estamos en un Zoom yo no los puedo ver a ustedes así que más o menos reconozco las voces de ustedes este video que él subió lo subió antes de ayer que él viene a Rosario está mal está mal él viene a Rosario él viene a Rosario el viernes pasado vino una fiesta electrónica después se fue y él ahí hay un posteo donde él sube que puso que yo esto lo sabía y no lo sabía o sea que empezó con consumos de pastillas cuando iba a fiesta electrónica esto fue a partir de enero fue a partir de enero de hecho él lo lo cuento porque él lo sube no lo sube en ese video pero lo sube después y yo me doy cuenta por un video que él sube que lo vi distinto y le digo Tomás ¿qué pasó? ¿vos consumiste algo? esto hará 15 días atrás lo viste como muy exaltado en un video lo vi lo que pasa que yo vivo en Rosario y tengo dos nenes más chiquitos yo con él hablo todos los días por teléfono pero él está de Cancún Punta del Este Pinamar del que lo sigue en las redes ya sabe cómo es y está siempre siendo presencia en distintas provincias de Argentina pero me di cuenta en su historia que él estaba distinto aparte vos como mamá sabés enseguida si ves a tu hijo raro es la mamá claro ¿sabés lo que pasa Estefi? que lo que yo vengo diciendo porque hay gente que no lo conoce la gente conoce el personaje Holder pero yo conozco a Tom que era un pibe que comía sano que entrenaba que cuidaba a sus hermanos oí ese chico ya no come más sano no entrena y me di cuenta la semana pasada que el hermanito le dice ¿podés venir a mi cumpleaños? él está acá en Rosario él se toma un avión y se viene directo justo sobre la hora acá en el club provincial que es un club de barrio no sabés lo que fue eran todos los pibes un club muy grande pero todos los pibes estirados arriba de él entonces ahí empecé a ver que respiraba mal y yo a este chico le pasa algo tuvo mes se pudo quedar media hora el cumpleaños y se fue le digo Tomás ¿qué te pasa? no estoy bien me dice no estoy bien me pasa que hay veces que no puedo respirar claro después se va a Buenos Aires con toda esa junta de gente más grande que el otro día agarré a uno y le dije ¿cómo que este con 45 años lo de mi hijo? tiene 22 yo no tengo amigas de 22 años claro y la cuestión que me llama un amigo muy muy amigo de él es divino que siempre está con él y me dice Tommy vive de Joda está en Mar de Plata en Pinamar se le está juntando se le está siguiendo gente que no que no es buena gente más grande claro el martes viene y viene mal me dice necesito volver entonces yo digo por supuesto siempre están abiertas las puertas baja del taxi y le bajo la valija y lo vi como ustedes lo vieron entonces le digo mira acá en casa se hace lo que yo voy a decirte le digo esto se terminó llamo a un médico para ver que se dan sus signos vitales bien porque lo vi como ustedes lo están viendo en ese video yo me raro muy de caído muy de caído pero sin fuerza entonces le toman el médico me dice mira está bien su oxigenación ritmo cardíaco pero está como un ataque de pánico me dice yo te recomiendo que busques un psicólogo y un psiquiatra porque hay que bajarle tiene la serotonina ahora Gisela recién dijiste algo muy sincero y que te agradezco que lo hayas mencionado y es muy sincero de Holder que cuente esto del consumo de pastillas porque nadie se anima a hablar con libertad de estas cosas que son moneda corriente que mucha gente lo hace y que tal vez pudo haber afectado a este cuadro de Holder por supuesto es que Tomás si usted hay gente que lo quiere y gente que no lo quiere pero Tomás nunca mintió siempre dijo lo que consumió cuando él consumía anabólico dijo yo consumía anabólico ahora él puso en sus redes cuando iba a fiestas electrónicas que la mayoría de los pibes que van a fiestas electrónicas consumen algo por eso está buenísimo y entonces esas pastillas pero por eso digo estas pastillas también te llevan a un proceso depresivo y demás la cuestión que contrato un psiquiatra que hace psicoanálisis que vino ayer a mi casa y me dijo algo que me dejó me dice Tomás está con una disociación de personalidad que tiene que ver con el Tommy que todos conocemos nuestros más allegados y el personaje que tiene que cumplir que es Holder a él no lo conocen por Tommy a él lo conocen por Holder y Holder es ese personaje eso te dijo el psiquiatra o sea el psiquiatra se dio cuenta que hay una cosa en su personalidad que está cambiada que está tocada que está tocada que está todo el tiempo tener que cumplir y chicos yo no sé si a ustedes les pasa pero el fenómeno este de fotos 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 no puede caminar este pibe y van a decir ah pero tiene solamente por otro gran hermano no lo siguen los adolescentes ya desde antes ahora acá no es que la gente de 25 o 30 años le va a decir che él te sacamos una foto pero el tema de las pastillas del consumo de las pastillas cuando hablamos de pastillas estamos hablando de éxtasis que es lo que consume no no éxtasis es un nombre no sé cómo se fabrica no sé tiene ahí un montón de hay un montón son pastillas que se consumen pastillas que se consumen en las fiestas electrónicas que es droga en las fiestas electrónicas drogas sintéticas que le llaman sí sí ahora sí la verdad que muchos chicos consumen y esto lo venía haciendo muy seguido o sea él fue a muchas fiestas electrónicas y venía consumiendo mucho él le contó al médico que fue a partir de de enero cuando fue a Miramar a mitad de enero entonces yo lo que agradezco que lo agarré a tiempo que este ataque de pánico algo viene a decirle a su cuerpo que si bien no obviamente que me hace muy mal verlo así pero por lo menos frenó este que yo siempre digo yo tengo mucha comunicación con mi hijo pero hay muchos chicos que no le cuentan a los padres que se van a una fiesta y no cuentan lo que consumen porque la mayoría de los pibes piensan que los padres somos viejos que no sabemos nada que no lo vamos a escuchar que le vamos a quedar a pedo Gisela estamos viendo en pantalla el número de teléfono por si a alguien le pasa o tiene algún problema de adicciones de adicciones sí para que llame lo que te quería preguntar es esto que estás diciendo que por suerte vos tenés buena comunicación con tu hijo y que él pudo sincerarse y porque sos una madre copada joven abierta él fue a contarte a que se sentía mal o vos le dijiste te estoy viendo mal qué te pasa cómo fue el momento donde te enteraste yo me doy cuenta que él subió una historia empezó a subir historias que era todo el tiempo en joda 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 mientras que él antes subía a tiktok haciendo bail haciendo chiste para los pibes más chicos y ya no lo estaba haciendo más y era todo el tiempo en joda entonces yo lo llamaba todos los días me puse obsesivo y rompe pelota y me doy cuenta cuando viene a Rosario a ver al hermanito más chiquito no viene drogado ni nada viene bien pero sin poder respirar entonces le digo Tommy estás respirando mal y viene con alguien en una súper chata que no me gustó de hecho lo quedé mirando y le digo ¿vos quién sos? o sea no ya como que ya estoy mal la junta no te gustaba no tenés paciencia para nada no, no, no me gusta no me gusta la junta cuando viene gente así con unos bautazos ya me doy cuenta que algo es más grande que él entonces el otro día me dice cuando viene el cumpleaños Tomás de chiquitito no podía respirar se vuelve a Buenos Aires después vuelve cuando se vuelve a Buenos Aires gira gira en boliches claro él el martes pasado viene el cumpleaños del hermanito a la noche se va de nuevo a Buenos Aires de nuevo a boliche y después el viernes viene a Rosario por una fiesta que había acá electrónica ahí es donde él tiene su primer episodio que se despompone y ahí me cuenta pasó tal cosa que había consumido me dieron no sé no sé qué pastilla consumió y él me lo cuenta me dice estoy muy mal el médico que lo atiende ahora el psiquiatra que es muy conocido acá en Rosario me dice ¿sabés lo que pasa? que cuando los chicos lo consumen no es que solamente los que les pegan en ese momento después limpiar el cuerpo porque quedan recibos en el cuerpo y esto lo cuento porque él lo subió aparte del video que él sube fíjate que hoy salió en diario la capital una foto donde él dice estuve exceso de consumos y esto hace que le baje la serotonina la dopamina y un montón de cosas que le producen estos ataques de pánico y encima tampoco quiere que lo toquen o sea está Gisela ¿quién le recomendó que se aleje de las redes sociales? ¿fue por él? ¿el médico se lo dijo? el médico le recomendó él también ya no ya siente que no que es todos los días tenés que subir algo todos los días mirá te voy a dar un ejemplo ¿viste esta chica la hermana de Tiago? sí Camila sí Camila viste que todos los días ya tiene que subir algo porque si quiere mantener esa cantidad de seguidores es así es esclavo todos los días tenés que subir contenido todos los días agregale a todo esto que yo te decía que Tomás no puede ni caminar que yo lo veo lo vi el otro día en el club salió todo el club a sacarse fotos ya es como que le agarra un ataque de pánico no puede respirar digo porque para todo eso también necesitas dinero tanto para comprar drogas como para ir a las fiestas electrónicas nada de eso es barato Eloy hoy de que está viviendo Tomás lo que pasa que ustedes no saben es que todos los chicos que son influencers la gente dice anda a laburar o o o que paga es cáncer ellos le pagan hacen todo el tiempo publicidades claro ellos ganan muy bien te lo pregunto bien porque no lo vemos con el laburo estábile no no pero yo no sé el contexto bien también claro o sea los chicos los chicos que hacen publicidad y que están en tiktok y demás no ganan dos mangos no no ellos le pagan y sin los empresarios para que suban publicidades claro de hecho Tomás todo el tiempo hace publicidades para casinos claro ellos ganan muy bien o sea ellos todo el tiempo no es que el gran hermano los mantiene estos pibes los que pegan esto de poder hacer publicidades creo que hay una chica Coti también hace todo el tiempo publicidades ahora vos crees que si te podes analizar fríamente vos crees que la fama y la popularidad que le dio el gran hermano a tu hijo es consecuencia de lo que le está pasando del hecho que cayó a consumir drogas sintéticas de estar deprimido si totalmente estoy totalmente convencida porque Tomás si bien ya era conocido lo que pasa es que no lo conocía la gente grande si no era masivamente conocido era era masivamente no o sea no era la gente de 25 años para arriba pero si la gente para abajo él ya también ganaba muy bien o sea él entra gran hermano y es uno de los chicos que más gana pero Gisela no se puede comparar la popularidad que te da un programa hace 25 puntos de rating no te la da ninguna red social por más de que las redes sociales si se muevan no son consecuencias de la televisión claro es la tele esa cosa masiva que no le deja caminar en la tele fíjate que él tampoco quiso seguir no se presentó más a ningún debate él no no quiere estar en la tele o sea él se labura con las redes sociales Gisela gracias por tu tiempo esperamos que Holder se recupere o que se tome todo el tiempo que él necesite ojalá pueda volver a él y ojalá podamos charlar con él de esto que creo que es un gran ejemplo su sinceridad y lo que cuenta para ayudar a los chicos lo último si obvio un consejito que dio el médico la alimentación volver a una alimentación sana frutas mucho líquido y se limpia el cuerpo y entrenar estamos hablando con un chico que recién arranca con un chico que hace tiempo que tiene que ir a otro tratamiento lo agarraste a tiempo si Gisela que bueno menos mal gracias por tu tiempo lo mejor para ustedes gracias por la buena onda un beso para Tomás bueno la verdad que o sea intentamos hablar con la mamá de Tomás por otro tema porque realmente pensamos que era solo un ataque de pánico una cuestión de redes sociales y terminamos descubriendo y enterándonos que había otra cosa detrás el consumo de drogas que a veces ayuda a que es una barbaridad que estas cosas salgan como los ataques y todo va a lo mismo a esta adrenalina o a esta ansiedad que generan las redes sociales me cae muy bien Gisela ella es muy canchera y banco mucho a Holder también que se anime a contar la verdad porque esto ayuda a un montón de chicos que van a una fiesta electrónica para joder para divertirse o se creen que no pasa nada que está todo bien y terminan arruinándose la vida Stefi recién estábamos viendo a ver si me lo podés poner en pantalla el posteo que había hecho Tomás Holder no sé si lo querés leer se puede poner a pleno acá en el piso si lo podemos leer ahí va a ver dice ah está medio cortado se puede correr un poquito si no allá mira la pantalla me voy allá bueno a ver dice quisiera volver a recuperar esa sonrisa entré a un mundo que no pertenezco mucha noche fiesta excesos descontrol llegué a bajar 15 kilos estos últimos meses ya ni ganas de entrenar sin ganas de comer bien solo pensando todo el maldito día en salir tomar cosas perderme entre la multitud fue a Cancún después Punta Pinamar Mar del Plata no paré no dormía me mantenían despiertos diferentes cosas es viernes y mi cuerpo dijo basta tu primer ataque de pánico en el medio de una fiesta sentí que me moría como que me iba y no saben lo traumático que es aún en esa situación la gente seguía pidiéndome fotos y yo solo buscaba oxígeno buscaba poder respirar ahora cuando él habla él habla de que tuvo el primer episodio en una fiesta circuló un video de él sintiéndose raro como agarrándose de otra pero ahí no podía mantenerse de pie no se entendía si estaban jodiendo o era algo serio evidentemente era algo serio me parece muy sincero de su parte que lo cuente así me parece que sí y lo mismo y lo mismo que decíamos recién su mamá que también lo veía lo veía se dio cuenta lo pudo tratar a tiempo estamos tratando de comunicarnos con una psicóloga también para que nos dé un punto de vista más obviamente más no un punto de vista profesional porque nada es un tema serio es un tema delicado y le puede pasar a cualquiera y a cualquier familia hay muchísima gente que sufre estos episodios más de los que pensamos la tenemos a Verónica si la tenemos conectada hola Verónica como estás hola como están chicos bueno gracias por la invitación bueno no sé si estabas escuchando recién el programa que estábamos hablando de uno de los ex participantes de Gran Hermano Tomás Holder que decidió alejarse de las redes sociales por ataques de pánico la sacamos a la mamá la mamá nos contó que ese ataque de pánico viene ayudado de consumo de drogas sintéticas ¿qué te parece? si los estuve escuchando y me parece muy bueno que la mamá haya visibilizado y que se esté hablando de las adicciones porque muchas veces el trasfondo de estos trastornos de ansiedad porque el ataque de pánico está dentro de los trastornos de ansiedad viene de causas que tienen que ver con el consumo no todas las veces pero se da estos cuadros psiquiátricos luego del consumo como alucinaciones y otro tipo de cuadros psiquiátricos lo que hay que tener en cuenta que el ataque de pánico si bien está en el DSM-5 que es el manual de diagnóstico psiquiátrico está catalogado como un trastorno de ansiedad pero el DSM-5 explica 11 tipos diferentes o cuadros de ansiedad que pueden tener esos episodios que es el ataque de pánico como la palabra lo dice es un ataque que quiere decir que viene de forma abrupta y causa síntomas fisiológicos y emocionales cognitivos entonces por eso es fuerte pero tiene una persistencia limitada tiene su pico a los 10 minutos que es su pico máximo y después disminuye ella lo relacionaba con varias cosas y un poco también recién Tomás también en un posteo que hizo un descargo a la fama también a la exposición a el consumo de drogas ¿está ligado todo esto? ¿puede ser que todo este cóctel desencadene un ataque de pánico? sí puede ser porque no te olvides que a lo mejor con todas las presiones la exposición que él tuvo de forma bruta de alguna forma eso genera un estrés agudo un estrés sostenido en el tiempo que hay muchas digamos estructuras de personalidad o ciertas personas que no tienen tanta resistencia o digamos al estar expuestos a tanta presión genera este tipo de estrés y este tipo de estrés agudo sostenido en el tiempo de cuestiones traumáticas o que uno tenga que atravesar en la vida pueden desencadenar un ataque de pánico obviamente con este conjunto que ustedes describen y que la mamá de Tomás también describió además el consumo como que no ayudaría en estos trastornos de ansiedad de base es un combo importante lo bueno de esto que estuve escuchando que lo agarró a tiempo que fue tomar conciencia ¿cómo lo agarramos a tiempo? ¿cómo te das cuenta? claro esto que ella decía veía que salía mucho de noche lo veía raro lo veía raro también en la actitud lo veía como sobre excitado totalmente bueno qué bueno lo bueno en este caso digamos no es mi paciente no voy a hablar puntualmente de Tomás pero lo que pude escuchar es que tienen buena comunicación el comunicarte con tu hijo con tu hija el observarlo el digamos esa cintura que tenemos que tener los padres en darles libertad pero a la vez estar atentos con quienes hablan con quienes están qué lugares frecuentan ella que decía estoy atenta si viene con un hombre mayor con un auto que de repente no sé con cuestiones que no eran de su entorno habitual entonces bueno ella estuvo atenta fue una madre que estuvo atenta y eso es muy bueno porque es es un paso digamos que te puede salvar de ya estar metido en un círculo que no es más difícil sumándome un poco a lo que te preguntaba recién Stefi ¿qué consejo le darías vos como profesional a los papás que están del otro lado? hay que estar atento pero ¿cómo? ¿a qué hay que estar atento? bueno a los cambios de comportamiento a los cambios de alimentación a los trastornos del sueño al insomnio a la excitación a la verborragia a la a todos los cambios comportamentales y quizás actitudinales a cambios fisiológicos en el cuerpo si lo ve más delgado o quizás aumento de peso ¿cómo se encarga esa situación? si una mamá o un papá no creo que se habla todo esto porque también puede ser que del otro lado los adolescentes o los jóvenes no lo quieran contar acá en este caso porque justo Tomás con su mamá con Gisela tenían una buena comunicación y el pibe se lo terminó contando pero en el caso de que no pero no te olvides que él tuvo un ataque de pánico no solamente fue la comunicación con la mamá sino que el ataque de pánico y uno de los síntomas que tiene que tiene varios que tienen que ver con la sudoración palpitaciones el el la o la disnea la dificultad respiratoria la sudoración los temblores o sea tiene una sintomatología fisiológica que hace que la persona misma ponga un freno porque se asusta porque es un miedo un miedo inimaginable y uno de los síntomas característicos es el sentimiento de muerte inminente o sea la persona en ese episodio en ese lapso abrupto que siente ese ataque de pánico la pasa muy mal porque siente realmente que se va a morir entonces más allá de la comunicación que tenga con la madre él la pasó mal y esto creo que si bien obviamente que no está bueno porque la pasó mal pero fue una alerta a tiempo que lo ayudó como para decir bueno un stop vamos viendo tengo que hacer un tratamiento tengo que consultar con un médico con un psiquiatra y voy a tratar de estar mejor me parece que esto es bueno te agradezco muchísimo la verdad que fuiste super clara de verdad siempre es importante la opinión de un profesional cuando tocamos temas así así que muchísimas gracias gracias chicos les mando un besito enorme y a Carmen que se mejore te mando un beso seguramente en algún otro momento te vamos a estar molestando si pensás en algo que nos une pensás en Fiambre Fox jamón crudo jamón cocido lomo modo que rico bondiola panceta salames y los mejores salamines Lucas Fiambre Fox hace más de 100 años llevando a la mesa de los argentinos los mejores fiambres en todo el país Fiambre Fox desde 1899 algo que nos une mira en Fox fabricamos los mejores fiambres con las mejores materias primas combinando tradición y tecnología garantizamos la mayor calidad Fox desde 1899 algo que nos une bueno y te la habíamos prometido está ahora para que la vean ustedes con sus propios ojos porque está diosa está bomba está enamorada está linda está feliz fuerte el aplauso ahí se ve un poquitito Neki Galotti fuerte el aplauso desfile Neki Galotti es valladísima a descontar el vicio tan elegante siempre tan regia tan estupenda nada ropa mía que agarré esta mañana del placar me encanta bienvenida un placer verlos chicos feliz 2023 no nos vemos ¿te hicimos madrugar? no yo me despierto temprano siempre alrededor de las 7 7 y media sola o con alarma sola sin alarma es tremendo es tremendo llevé a mis hijos al colegio durante 25 años digo por qué porque primero llevé a los más grandes y cuando estaban pero aparte por el placer de llevarlos de compartir la mañana yo trabajé toda la vida a la tarde a veces cuando llegaban del colegio no estaba entonces a la mañana les daba el desayuno disfrutabas de eso disfrutaba de eso y los llevé hasta quinto año y cuando terminaron los grandes empezó Santos entonces durante 25 años de mi vida llevé chicos al colegio y fui la mujer más feliz de la tierra si vamos a charlar al niño y ahí el almohadón rojo es tuyo como dice Carmen disfrutabas esos planes ¿te costaba levantarlos? ¿renegabas un poco? ¿o no te hirieron? sí pero les di les di el hábito de levantarse con alegría yo me despierto tengo la dicha de despertarme contenta soy de las que ¡ay! buen día bueno yo sé yoga además practicaste sí 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 me gusta cuidarme me gusta de chiquita hacia danzas en el Teatro Colón estuve en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón dejé por la altura es una historia que conté muchas veces pero todas mis compañeras eran mucho más chiquitas que yo y llegué hasta séptimo año porque como tenía condiciones para bailar seguía pasando los exámenes pero cuando pude pensar con la mente fría en el corazón caliente es decir a mí me encantaba la danza pero un día me di cuenta que realmente en el Colón no tenía futuro porque el cuerpo de baile tienen que ser todas parejas y también la primera bailarina y la solista y los bailarines eran más bajos que yo y me di cuenta que o me iba al exterior a Alemania o a un ballet de danza moderna tipo Balanchín o algo así no tenía futuro en la Argentina y un día tomé la decisión de dejar la danza pero siempre me cuidé y siempre la disfruté y hago gimnasia y yoga y después seguiste en otro rubro que también tiene mucho que ver con el cuidado del cuerpo y también tienes que hay exigencias físicas del mundo del modelaje Exacto y siempre lo pude tomar desde un lugar sano porque vos sos bailarina Sí Estefi y sabes que en la danza las bailarinas son muy delgaditas pero si no se alimentan bien si no se alimentan de una manera inteligente y sana no pueden dar en un escenario todo lo que tienen que dar No, yo no sufrí mucho por eso siempre hice danza clásica pero me corrí para lo comercial porque yo tenía mucho gusto Lo sufrías Sí, tenías que ser así siempre me sentí gorda y era flaca y siempre me vi obesa al lado de las demás y me di cuenta que me iba a estresar que tampoco era el estilo que más me gustaba si bien es la base y es lo que más necesitás el clásico y el contemporáneo dije me encanta lo comercial el hip hop el jazz me gustaba más ese estilo y dije acá me voy a estresar y la voy a pasar mal ¿Te pasó a vos lo que cuenta Estefi alguna vez? o en el baile o en el modelaje de verte gorda no yo concibo es decir uno tiene que estar bien alimentado y cuando era modelo también estaba bien alimentada teníamos la suerte de que en aquella época no fuera tan exigente la extremada delgadeza ahora una chica de mi altura tiene que tener 38 de talle para desfilar nosotros teníamos 42 éramos delgadas pero sanas la sanidad era fundamental en ese momento se veía 42 de talle y hoy 38 volviendo al ballet no hay una bailarina gordita no pero tiene que estar bien alimentada porque vos no aguantas hacer todo todo un todo un todo un un acto de no sé del lago de los cisnes de cuerpo de baile de solista de primera bailarina lo que sea no aguanta el cuerpo si no está bien alimentado alimentado con inteligencia con frutas con verduras con un es decir la delgadez tiene que ver con o el estilo de físico con la buena alimentación porque una chica que no está bien alimentada que baila o un deportista que trabaja con su cuerpo no puede rendir el máximo volvemos a lo mismo lo que decía recién la mamá de Holder que le había recomendado el psiquiatra a Holder si bien es por otro tema pero estar bien alimentado si pero vos cuando sos chico te querés comer un kilo de helado y chocolates con tus amigas lo disfrutás a esa edad y otra cosa que yo pensaba con las bailarinas era cuánto ganarán por mes porque te estresás no puedes comer yo lo pensaba yo lo pensaba digo cómo sería mi economía pero el arte mis compañeras yo siempre si no es negocio no lo hago entonces como que digo mis compañeras que venían a Buenos Aires a pensiones a vivir que yo lo hice también yo viví en una pensión pero sabía que iba a construir un camino que me permitía crecer crecer económicamente yo veía que no iban a crecer mucho económicamente no está bien pago el trabajo del bailarín en Argentina y que están sacrificados y que tienen que entregar es decir todo son horas y horas de entrenamiento de clase de perfeccionamiento de cuidado de pulir la postura la pose el pie yo así la flexibilidad es un trabajo donde tenés que tener una vocación inmenso porque queríamos hablar del amor pero es interesante y hay algo que tiene que ver con mi época de modelo que ahora es totalmente distinta cuando yo era modelo en la década de los 80 no existía el Photoshop entonces nosotros a la hora no existía hoy por hoy si tenés unas ojeras por acá si no te brillan los ojos te lo arreglan todo con el Photoshop porque te ponen el brillito en los ojos la sonrisa en cambio en nuestra época nosotros cuando íbamos a hacer las fotos para las editoriales para las revistas que teníamos que ir a las 6 de la mañana porque si eran exteriores era el momento que salía el sol que te daba de lleno en la cara si tenías ojeras si no tenías vitalidad todo eso no se disimulaba salías entonces tenías que ser sana realmente estar bien y si tenés que transmitir alegría que te salga del alma porque no había ninguna máquina que te la arreglara pero nunca te hicieron sentir mal por tu físico en este trabajo yo tengo un estilo mi cuerpo es largo es longilíneo tiene que ver con lo que por suerte ahora todo cambió por suerte ahora no hay que mostrar una prenda solo en una mujer longilínea que sirva de percha gracias a Dios por eso por eso ahora cambió chicos el mundo de la moda cambió ahora hay modelos de todo tipo de cuerpos y es lo más sano hay exigencias pero pero está está mucho más abierta la mente no solo de quienes lo reciben y de los que esperamos ver todo tipo de mujer sino también desde los que producen la moda desde los que hacen los vestidos desde las editoriales realmente yo noto un cambio muy grande muy muy grande y está bueno pero siempre el mensaje es la salud tener seamos más altas más bajas más más ancha menos ancha lo importante es estar bien alimentado lo importante es poder transmitir una vitalidad genuina por supuesto que también se trabaja con las discapacidades es muy amplio y también está bueno porque esto es lo que sucede a mí me pasó cuando me operé de la cadera me hicieron un reemplazo de cadera hace dos años y yo lo conté en las redes y me mostré con el andador y todo el avance y realmente es hasta el día de hoy que tengo una comunicación con las mujeres que me escriben me dicen yo me decidí a operarme gracias a vos que lo contaste que te veo que te recuperaste que te animaste y y nada eso me hace muy feliz poder que no ibas a poder seguir entrenando cuando te hiciste esa operación no básicamente empecé a no poder caminar en los tacos y a sentirme mal me fui a fui al médico y me dijo tenés artrosis severa de cadera hay que operarlo esto ya es para peor es decir me dijo podés tardar años en operarte pero sabés que tu calidad de vida va a ir cambiando y no quería cambiar la calidad de vida ¿y fue una operación dura? jodida fue dura pero no tan dura porque al otro día me pararon y al principio no viste te da un poquito de miedo que no no sé te sentís limitado pero pero todos los días estaba un poquito mejor y le hice caso al quinesiólogo hice todos los ejercicios a diario con conducta de ballet con conducta hacia los ejercicios y nada y de golpe salí y ahora vuelvo a hacer yoga y vuelvo a hacer cosas conociendo ciertas limitaciones pero pero estoy muy bien muy bien ¿cómo llegó el amor nuevamente a tu vida? contanos ya lo contaste pero para los que se perdieron sigue todo bien para refrescar la historia estoy estoy muy muy contenta por instagram ¿cuánto hace ya? cuatro meses que estamos saliendo cuatro meses y empezaron a hablar ¿hace cuánto? él me empezó a escribir cuatro meses y medio antes de que yo lo siguiera finalmente nada fue una lo conté varias veces pero fue él me escribió de una manera muy linda muy agradable y lo pasé de solicitudes a la bandeja de entrada claro te llamó la atención cómo te escribió porque me imagino que te deben llegar miles de mensajes de personas de tipos que por ahí hasta también son interesantes pero ¿qué fue lo que leíste? que dijiste este es distinto no sé me agradó su forma me dijo me puso como te estoy viendo seguramente me estaba viendo por la tele y te quiero invitar a comer pero seguime así ves quién soy claro si ves que no soy un loquito claro es que te puso qué buena que estaba claro ni fueguito no estuvo burdo fue caballero fue caballero me puso seguime y entonces lo leí y lo pasé como automáticamente a la bandeja de general cuando vos pasás a las personas de solicitudes a cualquiera de tus bandejas de general o principal ellos la otra persona ve que la leíste y él al ver que lo había leído siguió escribiéndome y se seguía presentando y contándome cosas de su vida y nada yo lo leía y me encontré un día buscando el mensaje de él a ver si me había escrito o no porque vos ahí no le contestaste no, nunca ni por casualidad o sea, él te dijo te quiero invitar a comer te estoy viendo vos nada nada solo lo pasé en la bandeja de general y lo leí y le había gustado leerlo o sea, esperabas el mensaje ¿y cuánto tiempo pasó hasta que dijiste? cuatro meses y medio o sea, él te estuvo escribiendo cuatro meses y vos nada ni un like le diste a lo que él te decía nada, nada, nada ¿y qué te pasó que un día dijiste voy a buscar esa conversación? lo que pasó es que mis amigas yo me UD hace ya casi tres años y mis amigas cada vez que nos reuníamos a comer me decían Neki, tenés que salir entre la pandemia a vos te agarró como el síndrome de la cueva tu marido murió en pandemia murió en marzo cuando empezaba exactamente y las chicas me decían tenés el síndrome de la cueva yo iba a trabajar a Canal 9 con Maju volvía y me quedaba en mi casa y no quería hacer nada y a lo sumo salía con las chicas a comer con mis amigas o hacíamos los famosos zooms con la copita de vino y bueno y las chicas me decían salí, salí, salí y un día para que no me no me hinchen más le digo miren chicas y lo busqué con el único que saldría es con este hice así y les mostraste la conversación y les mostré las conversaciones y me decían ah pero es insistente no pero mirá que bien que escribe y nos pasábamos todas pero analizaban y todas fueron dando un visto bueno dale seguilo no seas tonta no porque encima habían salido en Netflix todas estas series de los estafadores y yo decía no si es un estafador era un prejuicio por la forma de conocerse hermosas fotos estamos viendo mientras nos contás la historia y entonces él es trabaja en comercio exterior ahora exporta carnes argentinas al mundo me encanta antes de responderle lo investigaste porque todos hacemos esto lo googleas lo hizo una amiga mía que no tenga antecedentes yo estaba en la pachorra decir con el único que saldría es con este y lo investigaron pero entonces una amiga mía con la que bicicleteo bicicleteaba porque la tengo Lorena perdón la tengo abandonada porque los domingos estoy ocupada todos los domingos nos fuimos desde Belgrano hasta hasta Victoria y nos sentamos en un barcito y le dije entonces me decía me decía pero por qué no lo aceptás y le digo no porque tengo miedo que se yo entonces me dice pasame los datos que yo te lo te lo investigo te lo investigo si hay que hacer esto siempre hago eso mi amiga a la noche me llama y me dice bueno te quiero contar que todo Lorena te quiero contar que todo lo que te dice es verdad todo absolutamente trabaja lo que te dice trabaja en tal trabaja en tal lugar te voy a mandar fotos de él trabajando me mandó como 10, 12 fotos no, no, no sabes la investigación de Lore tremenda me dice seguilo ya no, ni loca ¿cómo lo voy a seguir? pero me hiciste trabajar como loca si en cuestión que me dice abrí el teléfono busca en Instagram buscalo ponele seguir y puse seguir y dejaste unos nervios una noche y se así con este y nada él se dio cuenta al toque que lo empezaste a seguir o no si y me escribió y no le contesté otra vez pero no le contesté por dos días y después le contesté y no porque lo leí me contó que estaba afuera que estaba trabajando en la feria de alimentación en en Francia en París y entonces ahí es como que me relajé y le contesté ah que bien bueno como empezamos a chatear él de ahí se tenía que ir a Alemania chateamos durante 12 días pasamos al a a a a las videollamadas a las videollamadas que momento de tensión esa primer videollamada no no que felicidad porque ya nos veníamos hablando hacía dos o tres o cuatro días pero él te hizo videollamada sin avisar pero ahí estabas yo le pedí la videollamada yo le dije porque no estaba relajada claro estaba relajada y lo quería ver en acción que se llevó a verle la cara y después como fue el primer encuentro y entonces durante 14 12 días hicimos videollamadas que él estaba viajando trabajando entonces cuando podíamos nos pasamos una hora y cuarto hablando pero hablando que es maravilloso porque empezás como a conocerte y yo al principio pensaba bueno el primer día que me encuentre me voy a encontrar en un lugar que voy a ir con mi auto que no sepa donde vivo que que se yo que A que B que C está bien son medidas de seguridad medidas de seguridad pero después de 12 días de videollamadas de hablar tres cuatro y hasta cinco veces por día claro ya está cuando llegó cuando llegó cuando estaba por llegar a a Buenos Aires te juro que quería ir a buscarlo de seis ya estabas enamorada con las videollamadas para hablar cinco veces por día ya estabas enamorada los dos los dos no sabíamos pero era como que viste cuando nace un sentimiento que no sabes cuál es pero bueno eso es lo que tiene el amor la parte que no podés razonar que no entendés y entonces y entonces cómo fue la verdad que estamos re metidos en la historia y entonces y mirá me retorzó la quiero y entonces cuando él estaba por llegar yo dije yo lo voy a buscar a Ezeiza pero no tenía todo organizado entonces no lo fui a buscar a mí no me gusta cuando me van a buscar no pero aparte ni nos conocíamos llegó todo chivado del vuelo no es lo mejor yo creo que se cuidó de eso no es tu mejor versión después de viajar entonces me dice entonces ese día que llegó llegó a la mañana temprano al mediodía me pasó a buscar y por supuesto le di que me pase a buscar por casa ya a esa altura no quería me pasó a buscar y salieron a almorzar y salimos a almorzar pero cuando él llegó a casa que además me pasó algo que muchas mujeres yo tengo 62 años de mi edad cuando vos no pensás que va a volver el amor a tu vida es como que qué sé yo te depilás y te pasás la chile viste nada es como que me preparé como una adolescente casi para ese primer encuentro yo no lo podía creer estaba feliz justo estaba mi hermana que había venido de la pampa y mi sobrina que también había venido de Córdoba no me acuerdo por qué ese fin de semana y le digo a mi sobrina ay porque yo me hacía el brush una cosa que bueno está bien pero es lindo mensaje y entonces le digo le digo a mi sobrina y si ahora no viene y si me planta mi sobrina me dice mi sobrina me dice tía tranqui hace 15 minutos que está esperando en una esquina que se haga la hora viste los jóvenes los jóvenes que son maravillosos me dice tranqui tía bueno llegó aparte me pasó algo muy genial porque mi hermana y mi sobrina estaban mirando por la cámara te estaban espiando pero para te viste y se comieron la boca ahí el primer beso o no llegó abrí la puerta se bajó del auto nos quedamos claro como tres segundos mirándonos pero profundo nos acercamos nos abrazamos y nos dimos un beso y ahí se fueron a comer amo que lindo no pero pero para Neki porque yo me acuerdo yo me acuerdo que una de las últimas veces que habías venido al programa antes de estar conociendo de estar de novio nos habías dicho que tenías ganas que tenías ganas de enamorarte porque todos me preguntaban y yo decía sí bueno si llega por supuesto qué sé yo pero pensaste que no ibas a volver a no pensaba esto sucedió es lindísimo cuando las cosas suceden sucedió fue la verdad que fue re lindo a mí me sorprendió y no porque evidentemente estaba abierta a conocer a alguien de hecho en la pandemia en algún momento amigas mías me 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 decían Neki ¿estás libre? sí no estoy con nadie y y he salido alguna vez con alguien pero así como salía la primera vez no que te volví a casa y decía no quiero saber nada y de gente linda y da culpa porque vos venís de perder a tu marido da culpa el hecho de permitirse volver a enamorarse y volver a tener una relación yo no tengo no tengo culpa porque algo que dije desde el principio yo tengo el alma en paz el alma y todo mi ser en paz yo a Bartolomé le di todo todo mi amor fueron veintipico de años largos juntos donde nos amamos nos quisimos fuimos cómplices proyectamos vivimos el desenlace de una enfermedad crónica que fue durísima vivimos momentos muy plenos de mucha felicidad y muy duros y siempre supimos estar juntos y acompañarnos y en la enfermedad yo lo acompañé con todo mi amor y él hasta el último momento de conciencia supo que tenía una mujer que lo amaba que lo quería que lo acompañaba el amor sí se transformó porque en una enfermedad crónica el amor se transforma es distinto pero era era amor siempre estuve al lado de él siempre fui amorosa y cariñosa y fiel y estuvo bien y seguro hasta el último instante y las cosas se hacen en vida con las personas cuando mueren llorar y rasgarse las vestiduras por lo que uno no hizo es muy duro yo sé que hice todo realmente que cuando lo tuve que llevar con la silla de ruedas yo lo llevaba con orgullo con amor con él tenía también un cáncer de piel donde hubo que hacerle injertos que estaban a la vista y y y él nunca sintió nada siempre sintió el amor el amor de de quien está orgulloso de quien está a su lado entonces cuando él se fue yo quedé con paz interior a mí me escribían me escribían y mismo lo volqué en el instagram y en privado con la gente cuando él se murió recibí más de mil mensajes que contesté uno por uno por whatsapp uno por uno y en casi todos pude poner esto de tengo paz interior y y y el saber que vos le diste todo en vida a la otra persona te permite seguir viviendo con con tranquilidad que lindo lo que decís y lo que contás las cosas se dan en vida las cosas los hechos y los gestos y si yo me peleo con vos y me quiero amigar me tengo que encontrar y te lo tengo que decir y lo si hay algo que aprendí es hablar y decir las cosas y no dejarlas pasar es lo que lo que te da tranquilidad que lindo que lindo todo lo que decís y lo que contás quiero que te quedes porque me gustaría también que cocinemos con Neki y que nos sigas contando es súper interesante escucharte pero ¿te parece Pampito si vamos a un corte? vamos a un corte y nos volvemos mañana y si va a un corte nos vinimos a la cocina ¿dónde? y antes de seguir te quiero presentar a Mid que son internaciones domiciliarias está compuesto por profesionales de la salud que proveen soluciones de internación domiciliaria destinadas a personas mayores adultos y niños locutor su misión es brindar apoyo profesional a las personas con cuidados especiales con el objetivo de mejorar su salud nos encontrás en avenida juan de garay 3244 primero B parque patricios mira Mid internaciones domiciliarias proporcionamos una variedad de servicios de salud necesarios en la comodidad del hogar enfermería a domicilio cuidados paliativos adultos mayores 5411 6204 6036 Mid internaciones domiciliarias se están presentando te gusta cocinar me gusta cocinar si bien cual es tu especialidad de cositas sanas pescaditos esto es un poquito más potente pero una vez cada tanto una linita es con lo que decías vos el permitido hay que dárselo porque si no un día reventas y te atragantas es verdad Baltazar ya terminaste la masa muy bien tenemos los bollitos bueno tenemos acá uno de salame bien bueno ahora podemos rellenar eso te iba a decir mirá tenemos harina 4.0 un kilo le pusimos sal una cucharada grande después le pusimos leche 400 centímetros cúbicos le pusimos un poquitito de manteca como para acompañar la masa pero lo que más trabaja acá es la leche en este caso y le agregamos por último claro para unir claro correcto y recordá que pusimos la levadura que está en la receta la tenemos 50 gramos diluida con un poquito de agua para que no queden justamente y lo dejaste leudar un ratito 15 minutos aproximadamente perfecto y ahí cortaste los bollos y ahí hicimos los bollos ¿cómo le ponemos el relleno? bueno mirá acá hicimos uno y ahora lo agarramos lo estiramos un poquito no no me encanta tenemos queso jamón salame aceitunas negras el que vos quieras cebolla rogada yo lo haría de aceitunas y cebollas buenísimo me encanta y vos faltas es otro bueno pero vos decime cuánto dale le pones a tu esto es a gusto y los condimentos son a gusto el queso va a lo último el queso esto es para acompañar me gustan las que están cortaditas aparte son riquísimas pero vos decime así un poco más le podemos poner un poquito más así la generó a mi porque no me gustan las aceitunas esta no tendrá carozo esta tiene carozo le sacamos el carozo esta se va a romper un diente y le podemos poner un poquito de cebolla también que queda muy lindo me gusta me gusta la combinación que le hiciste en aquí se rico pero viste que yo tiendo como a lo natural a lo sanito no vas al chorizo al jamón excelente ahora ahí va todo en una mitad o hay que esparcir lo vamos a esparcir un poquito a lo largo perfecto ahí va y bueno le voy a poner a pedido de Giuliano un poquito de queso un poco de queso tampoco tanto porque esto después va al horno esto va todo al horno cuánto tiempo y va más o menos aproximadamente 20 minutos y habría que ya meterlo ¿no? ya lo vamos a meterlo sí, sí, sí ahora vamos a hacer ahora como se cierra perfecto lo estiro un poco más sí, lo estiramos un poquito y mira, vamos así vamos cerrando y vamos dejando todo adentro a ver si se puede tomar la cámara de cerca para que viste como se cierra lo tendría que haber hecho al revés para que lo vea no, está bien perfecto se entiende que hay que enrollar sí, sí, sí perfecto va excelente ok, me encanta epa acá este me gusta que se ve pero bueno bueno, pero este pensemos que lo que es cebolla todo eso va rehogado queda adentro y después sale y queda va a quedar bárbaro cuando lo cortás queda yo lo voy a probar sí, obvio Neki, te quedaste te quedaste hasta que esté me encantó Neki gracias por venirte nos contaste toda la historia te llevaste a cocinar ¿tenés ganas de volver a panelear? tengo ganas de volver a la tele me gustaría meterme más en el mundo de la moda en lo que es mío que tanto lo... sí, panelear de actualidad y de espectáculos y viste que a mí me sale como un poco que me da cosa de decir del otro qué sé yo entonces prefiero en la jaula a la jaula vengo mucho como invitada y lo disfruto y lo paso muy pero muy bien pero bueno hay mucho para hablar sobre el mundo de la moda ¿te gustaría tener tu programa de moda? me encantaría porque es una industria enorme enorme donde se le da trabajo a muchísima gente donde está involucrada no solo el modelo lo que uno ve sino, no sé desde los fabricantes de cierres botones los que hacen los que llevan los que diseñan ¿hay algún proyecto o no? no, no hay nada todavía son ganas ganas un poco lo que hacía en C5N cuando cuando estaba que tenía mi programa que lo pasaba a Barro y lo disfrutaba un montón y que me fue muy bien y que con eso me gané dos Martín Fierro de paso a paso bien ahí y no hay posibilidades de volver con leche no sé vamos a ver vamos a ver ahí estoy estoy abierta al trabajo también estoy disfrutando el poder viajar y poder tener mi tiempo trabajo mucho en las redes tengo un contrato muy lindo con una marca de champúes no lo voy a nombrar porque si no es chivo acá pero nos los cobra pero que tengo contrato anual ya desde hace tres años y está muy bueno y me gusta y lo disfruto y me da como un plus para no estar tan apurada con el trabajo y también con esas cosas que salen en Instagram que es una sorpresa ¿no? porque es un laburo interesante y que tenés tiempo para vos me encanta aplauso le agradezco muchísimo fuerte el aplauso para Neki Galote gracias por la buena hora un placer eso por mañanísima muchas gracias me encanta gracias Neki pero yo me voy a quedar a ver como te quedó tu pancito me encanta quédate y vos del otro lado si querés vender oro alhajas brillantes y relojes a precio internacional Joyerria Ricciardi compra oro 18 kilates hasta 27 mil pesos el gramo locutor si es una alhaja pueden hasta duplicarte el precio están en Avenida Alvear 1572 Recolita Ricciardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja mira para vender bien alhajas relojes de marca brillantes y oro Ricciardi la mejor cotización al instante llame ahora al 0 810 122 32 32 Ricciardi están en Avenida Alvear 1572 Recolita definitivamente Ricciardi es de mi confianza que linda nota que hicimos con Neki me encantó quedé contento con la nota sí a mí yo también dio un lindo mensaje eso está buenísimo muy divertido me encanta vamos para Mar del Plata ay sí vamos está Selena ahí en Mar del sí hola chicos acá estoy con un día horrible horrible porque hace frío llueve no saben el frío que estoy realmente bueno Mujer Bonita me dio este equipete para el frío que está bueno le agradezco a Mujer Bonita la tienda porque está ahí con los colores me decían del Joker me decían los chicos parece la película del Joker me encanta pero igual día nublado igual Mar del Plata es hermoso da para un busito y unos mates ahí en la arena sí totalmente igual la playa está vacía vos sabés que no hay nadie está la arena mojada increíblemente a ver si se puede hacer un paneo desde acá me corro un poquito a ver si se llega a ver un zoom no hay nadie increíblemente real algún valiente que va pero increíble está vacío es raro la primera vez en toda la temporada chicos que no hay nadie porque de verdad hace mucho frío no solo la lluvia que a veces en Mar del Plata hay de todo en Mar del Plata pueden ir a museos pueden ir a las obras de teatro aprovechen a ver transformadísimos esta noche aquí de nuestro compañero Andrés Canales también se puede ir a comer algo rico le queremos agradecer a Veroutis Alejandro Veroutis que nos invitó a todo el equipo a comer en mi Instagram arroba lic.selinahernández pueden ver la foto que está todo el equipo así conocen a Juanma Pablo Andrés y a todo el equipo a Guada fue el fotógrafo también para este fin de semana largo este fin de semana va a seguir un poquito así pero después va a salir el sol y por eso les recomiendo que vayan a los corzos de carnaval que van a estar a las 19 horas en Plaza España allí van a estar todas las murgas va a ver bandas es una recomendación atrás de la otra Celina pero escuchame ¿cómo está la capacidad hotelera de Mar del Plata? al 90% mucha gente eligió venir en carnaval viste que lo que se estuvo usando mucho esta temporada es de venir los fines de semana mucha gente que venía viernes, sábados y domingos desde Buenos Aires en auto viste que llegan enseguida pero ahora sí atentos que va a estar a paso de hombre porque se viene mucha gente así que vénganse relajados para manejar porque mucha gente eligió Mar del Plata 90% la capacidad hotelera los balnearios también están muy alquilados así que esperemos que cumpla y salga el sol con todo para disfrutar lo que la gente quiere también en la playa me encanta son varios días si te llueve me muero va a estar lindo esperemos que sí yo tengo que ir claro vas vos y va Carmen para allá ¿Carmen también? claro Carmen se va mañana para allá y vos también Juliano el único que se queda acá soy yo laburando tengo que laburar chico no pero yo vuelvo voy vuelvo me dejan solo Pampi ¿qué haces el fin de semana? y tengo radio en pop con la Barbie ah sí de paso pasó el chivo yo también a las 10 de la noche en pop radio Celina te mande un beso seguramente Carmen un beso Flavio Mendoza también viene extravaganza así que pueden venir a verlo nos vemos es verdad besos Celina bueno vamos a un corte y ya volvemos con más mañana dale continuamos y estefi tiene un consejito si les quiero presentar al Walcred el primer sistema para comerciantes de zona sur pago por día increíble una vez entregado el producto empezás a pagar disfruta del Walcred venta de equipamientos comerciales y artículos para el hogar para comerciantes a pagar por día freezers heladeras aires acondicionados piletas y mucho más todo lo que necesitas lo encontrás al mejor precio en Walcred renová tu living mejorá tu cocina todo para los chicos Walcred es tiempo de crecer muy bien y tenemos a ver cómo quedaron los pancitos estos obviamente que ya los habías traído preparado permiso pero mirá estos son de queso tenés el queso arriba con queso parmesano rallado después tenés jamón le pusimos un poquito acá fijate que le pusimos unos condimentos arriba una semillita una semillita le pusimos pruébalo a ver cuál me puedo tomar que son eso es la leche justamente fíjate que queda bien aireado mirá que bien muy rico este es de salame este es jamón después tenés de salame no le pegó no pegó uno salame es lo que dice la cucaracha coja de respeto el amor de mañanísima aceitunas y pruébalo con el queso que queda extraordinario claro miren lo que les traje invitación mía a ver si llega al control manden para el control chicos nunca llevan vamos para el zoom porque la tenemos a Fabi aquí conectada hola Fabi hola chicos como están hola Pampito hola Stefi hola bien y vos bien corazón acá estamos con las cartas como siempre mis compañeras bueno pará porque lo primero que tengo para preguntarte es sobre Gran Hermano ¿quién se va a esta placa? ¿cómo ves? que difícil ¿querés que preguntemos uno por uno? ¿querés que sacar una carta en general? como vos quieras Fabi pregúntame pregúntenme ¿se va Camila? a ver Camila claro ¿qué le sale a Camila? bueno a mí me sale que a Camila la gente la va a salvar mira me sorprende a mí también sorpresa entonces pará si pasa ¿se va la tora? tiene que ser la tora ¿qué le sale a la tora? a ver la tora vamos a sacar una carta así a simple vista bueno acá hay un peligro como que puede irse la tora la verdad que los que quedaron son chicos buenos y la verdad que todos se merecen estar pero a mí me sale que se puede ir la tora el turbo que es nuestro soridista me dice por la cuga que para él se va Daniela a ver Daniela lo que pasa es que la puede salvar Romina pero si no la salva a Daniela creo por lo que veo a ver a ver se puede llegar si no la salva Romina Daniela se puede llegar ahí pero yo veo a ver a mí lo que me dicta que se puede llegar ir la tora a ver muchas probabilidades de que se vaya a la tora ahora ¿qué le sale a Julieta? para mí no se va Julieta para mí se queda sí o sí ¿qué dice el tarot? bueno a ver qué buena pregunta Estefi porque Julieta Julieta está muy segura de ella misma pero fíjate que sale un perrito revés esto significa traición como que hay algo en la casa que la van a traicionar por el simple juego y que Julieta no sé si va a llegar a la final una mala jugada de ella una mala pasada la puede retirar Romina ¿Romina será la traidora? y puede pasar todo puede pasar en gran hermano todo puede pasar me sale traición no te puedo nombrar quién porque no me sale quién específicamente no te sale el nombre te sale una traición no me sale el nombre pero me sale una mala jugada una mala pasada y puede quedar afuera también que no quiere decir que salga ya pero ya estamos en finales mirá que Cristian U recién decía lo mismo que esta mala jugada la puede dejar afuera este tiro que hizo de hacer la ¿cómo se llama? la fulminante ¿qué te sale? la fulminante la fulminante dijiste que se iba en dos galas o en esta o en la próxima se podía llegar a ir saquémosle una carta a Romina a ver cómo están las energías para ella a ver Romina ¿qué pasa con Romina? Romina como que está jugando mucho muy fuerte pero también se le va a escapar algo y Romina a ver yo voy a decir quién queda para mí Romina se va a ir próximamente puede ser que quede puede ser que quede dentro de los cuatro finalistas pero yo veo que no llega que no llega y no tengo nada personal con nadie al contrario me encanta Gran Hermano me encanta me encanta todos los que estuvieron en Gran Hermano en este Gran Hermano todos los Gran Hermano miro he mirado pero este Gran Hermano me atrapó como le pasó a mucha gente una pregunta distinta de Gran Hermano quiero saber si afuera de la casa cuando el programa termine va a haber un acercamiento entre Marcos y Julieta que tal vez no se animaron a darlo dentro de la casa porque Julieta tiene novio ¿puede ser que afuera continúe esta relación o se inicie algo? Mira a mi me sale que los dos se atraen los dos se atraen Julieta tiene mucha convicción con su novio lo respeta ella es como que se mantuvo al margen tuvo una conducta muy buena y Marcos también también es muy especial Marcos tiene una manera de ser muy linda entonces puede ser que logren algo afuera que no lo lograron adentro de la casa se van a formar parejas que no se han formado dentro de la casa bien como tiene que ser Fabi antes de cerrar el programa que ya nos quedan muy poquitos minutos vos querías hablar un poco acerca de las señales ¿no? de las señales que por ahí te pueden llegar a dar los seres queridos que ya no están o las energías de las personas que ya no están ¿cómo es eso? que buena pregunta la tuya Pampito porque yo quería hablar de las señales hay mucha gente que recibe señales que recibe señales y que no las escucha y que cuando hay señales por ejemplo que fuiste a un lugar y te sentiste mal o fuiste no sé querés hacer algo y te lo cortaron ahí es porque hay un trabajo hecho y a veces hay señales de los seres queridos que están fallecidos y que con esas cosas no se juegan porque se respetan mucho yo siempre digo que esto que que me dieron este don que me dio Dios que me dieron mis abuelas lo respeto por sobre todas las cosas son mensajes que te llegan y que a veces la gente no los escucha y hay que escuchar las señales del más allá muchas señales hay muchas señales que a veces colaboras de todo el día de que uno está siempre estresado con muchas cosas no escuchamos específicamente las señales que nos dan y hay que empezar a escuchar esa voz interna porque son señales de eso se trata yo estoy haciendo ahora talleres de canalización mediúnica ¿cómo se pueden comunicar con vos? es adhonoren me dan lo que quieren no les cobro esos talleres se da lo que uno puede y lo que uno quiere ¿cómo se comunican con vos Fabi? ahí están saliendo los números en pantalla se da mi plataforma de YouTube que es ahí está todo Fabián aquí en oficial y mi celular por WhatsApp al 1162 o 7440 Fabi nos despedimos que no nos queda más tiempo te mando un beso grande te esperamos acá en el piso cuando quieras un beso a Carmen y mañana estoy ahí con ustedes te esperamos gracias muchas gracias Fabi bueno gracias a todos por acompañarnos del otro lado mañana estará Carmen con nosotros esperemos que existe le mandamos un beso y que se mejore que estaba recontra mal de la garganta así que un beso a Carmen mañana te esperamos si no te cuidamos acá el lugar con Estefi por supuesto nos vamos hasta mañana si gracias Baltazar de Confitería Cheroga gracias a ustedes que están del otro lado se quedan con Gabi Sobrado chao esta mañana chao mañanisima ya comienza mañanisima es una fiesta mañanisima ya comienza mañanisima es una fiesta cada día es una esperanza